Un día después de que el presidente Otto Pérez reveló que el robo de energía deja al Estado cada año sin 250 millones de quetzales, ayer se realizó una reunión de alto nivel para encontrarle solución a este problema. En la Junta participaron los ministros de Energía y Minas, Erika Archila, y el de Gobernación, Mauricio López, la fiscal general Claudia Paz y Paz, representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades Anam y autoridades de las distribuidoras de energía. Gerson López, secretario general de la ANAM, explicó que fue una reunión de emergencia porque el problema sigue agudizándose y a la fecha abarca 30 municipios de ocho departamentos. El mandatario ha afirmado que la problemática se originó en San Marcos y que agrupaciones se aprovechan de los pobladores, cobrándole 300 quetzales al mes por el servicio. Pérez ha señalado al Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, como los responsables de este hecho ilícito. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.